y bueno mis chicas pues voy a comenzar preparando mi piel como en todos mis vídeos y para ello voy a estar utilizando este mineral 89 de la marca Vichy este producto es buenísimo para hidratar la piel desde adentro y bueno pues lo voy a esparcir por todo mi rostro apoyándome de mis manos a continuación voy a estar aplicando esta crema que también es de la marca Vichy esta crema es a base de agua y es buenísima para pieles mixtas a grasas para preparar mis párpados voy a estar utilizando un Paint Pot de MAC lo voy a estar distribuyendo por todo mi ojo apoyándome de mis dedos la paleta que voy a estar utilizando para este maquillaje es la paleta de James Charles en colaboración con Morphe voy a tomar el color cafecito clarito y lo voy a aplicar como color de transición a continuación voy a tomar este verde limón y lo voy a aplicar abajito de donde puse el color cafecito lo voy a estar difuminando con suaves movimientos de limpia para brisas una vez hecho esto ahora voy a tomar este otro verde pero este verde es más intenso y voy a formar una C invertida como pudieron ver en pantalla apliqué un poco de color en la esquina externa del ojo y luego lo arrastré hacia adentro voy a regresar con una brocha para difuminar totalmente limpia y voy a comenzar a integrar esas tres sombras que apliqué luego de eso voy a limpiar la mitad de la almendra de mi ojo apoyándome de un corrector y de una brocha plana sintética encima de donde puse el corrector ahora voy a aplicar esta sombra amarilla esta sombra amarilla está súper súper bien pigmentada y bueno pues la voy a depositar a toquecitos una vez hecho esto ahora voy a aplicar un poco de sombra beige abajito del huesito de la ceja y aquí únicamente estoy limpiando el exceso de sombra que cayó en mi rostro voy a poner un poquito de sombra verde en la línea inferior de las pestañas y aquí voy a hacer un clásico cat eye en color negro para hacer este delineado me voy a estar apoyando de un delineador negro en plumón este es de la marca Maybelline y me gusta muchísimo como máscara de pestañas voy a estar utilizando esta máscara de pestañas de la marca Ashley Lee y como pestañas postizas voy a estar utilizando estas pestañas de la marca Ardell como base de maquillaje voy a estar utilizando esta de la marca Adara París que me encanta porque tiene buena cobertura y el subtono es amarillo la esponja con la cual estoy difuminando la base también es de la marca Adara París y bueno pues utilizar estos dos productos me hace súper feliz porque de verdad se trabaja muy bien con ambos productos aquí voy a aplicar un corrector amarillo el corrector que estoy utilizando es de la marca L.A. Girl en el tono Yellow voy a poner un poquito en las ojeras también en el puente de la nariz y la frente y por último en los costados de los labios iba a decir en los costados de la mandíbula pero no de igual manera voy a estar difuminando el corrector con la esponjita de Adara París una vez hecho esto ahora voy a tomar un poquito de polvo traslúcido de la marca Kat Von D y voy a hacer baking ustedes saben que a mi me gusta muchísimo este paso porque mi rostro es súper redondito y con este paso siento que le doy como más definición voy a poner polvo en la zona de la ojera y también en los huesitos de la mandíbula con esta paleta de la marca Beauty Creations que es para hacer el contouring voy a comenzar a contornear los costados de mi rostro también voy a poner un poquito en el mentón para disimular la papada y por último en los costados de la nariz aquí únicamente estoy barriendo el exceso de polvo que puse antes con una brocha gordita y aquí únicamente voy a poner un poquito de rubor este rubor es de la marca Wet n Wild y está súper bonito voy a tomar un poco con esta brochita y lo voy a depositar en las manzanitas de las mejillas este rubor me encanta porque queda con cualquier maquillaje aquí voy a rociar un poquito de este fijador primer de la marca Cermat únicamente para asentar los polvos en mi rostro y después de eso voy a aplicar un poco de iluminador estoy utilizando el iluminador Rodeo Drive de la marca Ofra Cosmetics aquí voy a delinear mis cejas con este lápiz de la marca Quejel Javive que está buenísimo es el tono café primero voy a comenzar por definirlas y posteriormente a eso las voy a rellenar con el mismo lápiz como labial únicamente voy a poner un labial en tono nude este labial es de la marca Bougue está súper bonito si no me equivoco es el color capuchino y bueno pues siento que hace excelente combinación con el color de los ojos ya que como pueden ver pues son sombras en colores verdes y amarillos súper llamativas pero también se pueden utilizar perfectamente bien con un outfit negro o neutro para que luzca el maquillaje y todo se vea más armonioso yo para accesorizar este maquillaje me puse esta bandita en la cabeza y siento que se ve súper padre mis chicas espero que el video les haya gustado si fue así por favor no olviden dejarme su like y recuerden que las quiero muchísimo esta semana es semana de video nuevo todos los días así es que estén al pendientes bye